A nivel nacional, estatal y municipal, el PRI debe aprender a trabajar en conjunto para consolidar el voto en los próximos comicios electorales, consideró el líder de la Fundación Colosio, José Luis Romero Hicks. Bueno, a nivel municipal muy activo, inclusive tuve el privilegio de asistir a las instalaciones del PRI hace unas semanas, en donde les di una plática al PRIismo municipal sobre mi visión, sobre los retos y las oportunidades para el Estado de Guanajuato. Y a nivel estatal, encuentro yo un PRIismo con sectores y con organizaciones que, si bien tienen pluralidad a su interior, están bien organizadas y compactas al interior de cada una de ellas. El gran reto es, como todo equipo de fútbol que tiene muchas estrellas, aprender a trabajar en el conjunto. Esa es la oportunidad y ahora la designación de la senadora Ortiz, como delegada del Comité Ejecutivo Nacional, me parece que abre una oportunidad para que la fortaleza de la CTM, la CNOP, la CNC y las organizaciones activas, como pueden ser el Movimiento Territorial, ONPRI, Unidad Revolucionaria y otros activos, aprendamos a jugar en equipo. Si no aprendemos a jugar en equipo, no vale la pena tener tantas estrellas si no están perfectamente coordinadas. Entonces, esperamos que la presencia de la senadora Ortiz, quien es una persona que tiene experiencia en el partido, en el Estado de Chihuahua y en el Poder Legislativo, que tiene probada capacidad de operación política, nos ayude a aprender a trabajar en equipo. Agregó que en el interior del partido no hay actos de corrupción, pero a nivel nacional, el Estado ocupa el lugar número 16, lo que significa que el actual gobierno debe trabajar por erradicar este problema. Bueno, en el partido, hasta donde yo veo, no tenemos corrupción, más bien el descenso de la corrupción en Guanajuato, hace 10 años, bueno, lo voy a inclusive personalizar, cuando mi hermano fue gobernador de Guanajuato, Guanajuato era el tercer Estado menos corrupto del país, hoy ocupamos el lugar 16 y la cifra habla por sí misma. La corrupción es rampante a nivel estatal y si bien no se han procesado los casos, por lo menos la sospecha, este es un gobierno que ejerce la autoridad bajo sospecha.